Esta semana estuvo plagada de Star Wars Episodio 7 y es que el sitio TMZ publicó algunas fotografías en las cuales se asoman al set, anuncian al halcón milenario y también algunas imágenes de nuevos personajes, una bestia gigante en la cual dicen que se necesitan a 5 personas para que tengan movilidad y esto ha trascendido porque dicen que quieren evitar utilizar el CGI sino efectos especiales a la vieja usanza. Esta criatura de gran tamaño fue creada expresamente para una de las escenas y estas son algunas de las locaciones que se han utilizado también para esta película cuyo rodaje se está llevando en Emiratos Árabes Unidos. Esta sería la séptima entrega de Star Wars y estas son algunas imágenes exclusivas que publicó el portal. Sin embargo, bueno, pues ahí no para la cosa, Lucero. Pues sí, fíjense que el director que está detrás de este proyecto, que es J.J. Abrams, a quien hace poco lo vimos en el país, vino el año pasado también a promocionar Star Trek, pues salió a comentar o comentó a través de su red social Twitter, en la cual estamos viendo ahí justo la imagen y la traducción dice me gustaría que la gente dejara de filtrar fotos del episodio 7 y que dejara de decir que el alcohol milenario sale en la película. Eso fue lo que estaba comentando J.J. Abrams, la respuesta que dio a partir o después de que se publicaran estas imágenes sobre el séptimo, la séptima entrega cinematográfica, todo lo que se está haciendo. Pero mucha gente decía, bueno, pues es que es bastante curioso que esté escribiendo eso justo encima de un tablero que es del alcohol milenario, ¿no? Entonces no saben si lo está haciendo... Con humor ácido, con ironía... Claro, no sé, está dejando como la puerta muy abierta para que piensan muchas cosas, pero bueno, solo los fanáticos de Star Wars, pues ya decidirán, ¿no? Pero bueno, es la respuesta que dio J.J. Abrams. Oigan, y se toparon también con el padre, con el gestador, pues ahora sí que con el dios de Star Wars, creador en 1977 del primer episodio titulado El Cuarto, Una Nueva Esperanza, y es el señor George Lucas a quien le preguntaron que qué opinaban acerca de estas fotografías que salieron a la luz pública y sobre todo que funge como una continuación del legado que él dejó a raíz de 1977. Aquí están las declaraciones del señor George Lucas, ¿le importa o no le importa? Adelante. Las fotos han lejos de la nueva Star Wars, digo, estoy retirado. De pocas palabras, ¿no? Bueno, pero ¿quién es? Dios mío, ¿no? Ahí le perdonas muchas cosas. Y bueno, para seguir en esta tónica de Star Wars, ¿no? Que yo por ahí conozco a alguien que es súper fanático, pues ¿qué les parece si les dejamos un comercial de 1977 que tenía que ver con todas las, pues todos los juguetes, ¿no? Que eran parte de este mundo de Star Wars, es una joya. Y que ahora sí están enteros, o sea, en paquetes, son cientos de miles de dólares. Sí, exactamente. Tener una colección de ese tipo, bueno, eres millonario. ¿Qué les parece si les dejamos con este trabajo que Adrián mandó a realizar y que está bastante interesante? Échenle una miradita, una ojeadita y recuerden. Gracias. 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 ¡Gracias!